Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión aprenderemos a contestar cuestionarios en la plataforma. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en nuestra materia y dirigirnos al bloque en donde está nuestro cuestionario. Da clic sobre el mismo y se abrirá una nueva ventana en donde vendrán todas las instrucciones. Es importante que las leas antes de contestar el examen. Por ejemplo, tiene un intento permitido y el examen se abrió el miércoles 13 de julio hasta la 1 de la tarde y se cerrará el jueves 14 de julio hasta las 11.59 con un tiempo límite de 30 minutos. Ahora sí, contesta tu examen. Al terminar la última pregunta, da clic en Terminar intento. Hasta este momento, tus respuestas se han guardado. Tienes dos opciones. Regresar al intento en todo caso de que te lo permita y una vez que estés seguro de que las respuestas son correctas, da clic en Enviar todo y Terminar. Confirma y listo. Bien, ahora ya sabes cómo contestar un examen o cuestionario. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, contáctanos por el chat de la plataforma para atenderte. Gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 Gracias.